¿Cuándo te vas a bañar, güey? Pero si me bañé la semana pasada Por eso mismo, ya pasó una semana Ay, pero me da pereza, güey Bueno, yo solo trataba de que cuando llegue a tu novia, no vuelas a Pacuso Pacuso, ¿qué es esa, verga? Pataculo y sobaco Pero si vos tenías dos días sin bañarte, somos iguales, güey Cállate, maldito Marisco, me enamoré Sí, Marisco, ¿otra vez? Sí, Marisco, es perfecta, tiene el pelo largo, cuerpo y no le lleve la jeta Verga, bien Pero que trinaste con tu novia No, nunca, esa es la mujer de mi vida, muchacho Que iba el amor, no jodas Sí, que viva, pero mientras no se entera ¿Qué, qué hace? Aló, Julita No le voy a decir nada porque no queda nada tuyo, maldito Yo no le digo si yo me presté a eso también Pero ese es nuevo, marisco Julita, está ahí sentado, te tengo el brollo de la vida Dale pues, yo te lo presto Esta semana comienzo el gimnasio Pero eso no lo dijiste la semana pasada Sí, yo sé Pero esta vez va en serio La misma verga la dijiste la semana pasada Hasta parece un day out Ahí va, en serio, maricón Esta vez le voy a echar, güey Pero es que no solamente la semana pasada dijiste que ibas a ir Toda la semana está ahí Sí, pero esta semana sí voy O me quito el nombre y me pongo culo Eh, marisco ¿Qué pasó? Ya pasó la semana Culo Soltan ¿Qué pasa? FEMALE Mami 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 Favors que ya te va Que donde te da la ropa de Juan Porque acá está en tierra Venga ¡Chau! ¡Buen día! ¡Chau! ¡Qué buen día! ¡Adiós!